¡Baila! 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 ¡Bailale! ¡Bailale! ¡Y estamos! Hace un tiempo atrás, yo del amor de tu vida Hace un tiempo atrás, que lo nuestro marchaba muy bien No sé qué nos pasó, de repente todo eso cambió ¿Será que nuestro amor? Y el viento y se lo llevó ¿Será que se marchó? El amor que yo sentía por ti ¿Será que se acabó? Lo que envía tu frente a por mí ¿Será que? ¿Será que se acabó de querer? Y esto es... El cantante sonista Poetic Y tu grupo Los Misteriosos de la Pupupupumbia ¡Solidero! 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 No dejamos de querer No dejamos de querer